Bueno, pues aunque sea un día tarde, os lo quiero subir porque nos queda solamente lo de la lista de amigos. Vamos a ver si podemos conseguirlo. De hecho, lo que voy a hacer va a ser... Bueno, luego podemos abrir los cubos también. Voy a hacerme todas las colecciones que tenga por aquí. Antes que nada, así alargo un pelín el capítulo. Tampoco quiero alargarlo una locura, ¿no? Pero eso, por lo menos, pues lo que pueda hacer lo hago. Ya tengo ahí un cráneo nuclear. Un ucelar, depende de cómo quiera pronunciarlo la gente. Vale, y ahí está. ¿Esto qué es? Vale, destruyendo torres láser. Hacemos un cráneo nuclear, ahí está. Vamos a hacer esto, que esto es de las guerras. Que bueno, últimamente, ya digo, llevo unos 3-4 días, creo, sin que haya guerra en mi clan. O sea, en mi clan, en mi alianza, perdóname. Pues eso, no estamos en guerra. Y yo, pues bueno, ya he superado la barrera de los 100.000 puntos, pero ya digo, si no hacen guerra, pues yo tampoco puedo hacer mucho más. Sí que es verdad que nos estamos acercando mucho a las pictorias que necesito para el coloso. Y probablemente para cuando llegue a este requisito, al del monumento al caudillo, yo pues por lo menos pueda llegar al cepelín. Pero, uff, estoy todavía muy, muy lejos, ¿no? Del objetivo este del coloso. Y yo creo que me va a rentar más farmear chips. Os lo digo de verdad, ¿eh? Farmear chips a lo largo de los eventos que conseguir, ¿cómo decirlo? No me va a salir ahora. Que conseguir los puntos, ¿eh? Yo creo que si me pongo a lo largo de los días mirando las colonias, ¿sabes? En plan simplemente meterme colonias, tal, pongo mejor algún edificio suelto y fuera. Si hago eso, yo creo que a lo mejor entre eso y los eventos, como digo, a lo mejor para finales de año. O incluso para principios del que viene. O sea, como mucho, yo creo que en marzo de 2025 podríamos tener los chips. Que sé que a lo mejor me estoy viniendo arriba y tal, pero no sé. Porque sí que es verdad que llega a estar en ciento y algo, pero me lo empecé a gastar en tener espacio en algunas cosas, en farmear otras. Pero bueno. Y simplemente este vídeo es para eso, para... Joder. Perdóname que estoy malo de la garganta y no entiendo por qué. La verdad, con... Estoy viendo... O sea, creo que ayer me bebí dos litros en muy pocas horas. Puede ser que eso también me joda la garganta, pero bueno. Voy a beber agua. También a ver si sale algún evento de estos, de los que haya que atacar para conseguir objetos y tal. Y así tengo una excusilla para farmear para el evento de Halloween que queda nada, quedará un mes y medio, ¿no? O incluso menos de mes y medio. Y lo digo porque a lo mejor a finales de septiembre ya nos meten lo del evento de Halloween o alguna previa o nos avisan de algo. Entonces, claro. También me gustaría que saliera algún eventillo ahora en septiembre. Para... O sea, en dos semanas más o menos. Para yo poder decir, vale, ahora yo me pego una farmeada, me pongo a subir mis defensas, que ahora mismo no las tengo mal, pero coño. Estamos hablando que las podría tener... Podría tener algunas ya, a lo mejor, a nivel 11. Si me hubiera puesto a mejorar desde el principio, pero claro. Fijaos. Es que es lo que digo. Pero bueno. Y aquí el laboratorio... Vale, se están mejorando las avispas. Ok. Ya estoy viendo que poco a poco he ido mejorando alguna que otra cosilla. Pero sobre todo me faltan estas aquí abajo. Y bueno, voy poco a poco. Los hilos por eso no los he ido mirando ni nada. ¿Esto qué es? Búnker de defensa. Ah, bueno, sí. Los búnkers de defensa que sí que me servirán, pero ahora mismo pues me la pela un poco, ¿no? Vale. Voy a enviarle cositas a salito. Por ejemplo, las luces de maná. Joder, se me está cayendo la velilla. Me cago en... Perdonadme, eh. Perdonadme un momento. Puedo ser un poco disgusting, pero... Es lo que hay. Lo siento mucho. Si se me cae la vela, yo tampoco puedo hacer nada, ¿eh? Vale. Y pues nada, yo creo que ya Galaxy Life, eh... O sea... A ver, me iré metiendo, ya digo, a diario para intentar ir mejorando alguna que otra cosa. Por cierto, el observatorio... Le quedan todavía 200 horas, o sea... Yo creo que mínimo una semanilla más, ¿no? ¿Será? Digo yo. Una semanilla... Bueno, semanilla y media, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues eso. Que yo, como a mí no me interesa mejorar mucho más las... Las colonias. Porque ya tengo el nivel máximo para lo de los recursos. Que es lo que más me interesa ahora mismo. Si luego meten misiones que se ataca con tropas de X nivel en alguna de tus colonias. Pues ahí eso ya será más interesante. Y también le daría un poquito más de vida al juego para la gente que eso. Que estamos ya con las últimas misiones. Que ya no sabemos qué hacer en el planeta principal. Más que... Más que, pues eso. Mejorar. A lo mejor hacer algún ataque. Lo de las alianzas, ¿no? Sería lo suyo. En plan, llegar al monumento del caudillo. Y luego, ¿qué? ¿No? Podrían meter algo más intermedio, ¿no? Que no sea solo 100, 200, 300. Creo que son así, ¿no? Las últimas victorias. De las alianzas. Pero bueno, eso. Meter cosillas en las que involucren a las colonias. Sería lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que... Coño, yo por ejemplo... Mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia es que las colonias simplemente sirven para... Llegas a nivel 5, puedes farmear. Pero después de farmear... ¿Qué más puedes hacer en una colonia? Que sea distinto al planeta principal. Pues a eso me refiero con... Puede que no sea diferente. Vale. Pero que sean otro tipo de misiones en las que incluyan... A las colonias. Porque va a haber mucha gente que para cuando lleguen nuevos grupos de visiones... Habrá también gente nueva. Porque siempre... El mercado se va renovando. Y si seguimos haciendo contenido. Tanto Lito, sobre todo. Que Lito es... Ya digo, el canal más grande que sube Galaxy Life. O por lo menos de los que he visto yo. Porque yo no me considero un canal de Galaxy Life. Yo me refiero a que su contenido principal sea Galaxy Life. Y luego ya tenga otros contenidos. Porque el mío es contenido principal Pokémon. Y luego ya por otro lado está Galaxy Life y otros juegos y tal. Pero... Claro, gente como Lito que ya tiene nivel... Pues ya digo, 428. ¿Qué le queda? ¿Intentar subir al máximo? A ver, ¿cuánto me queda? 90, vale. ¿Cuántas pilas tengo de estas? Ah, 48. Vale, entonces ya está. Vamos a ver qué me da esto. Pero es lo que digo. Gente como Lito. Que tiene nivel 400 y algo. Gente como Sash. Gente como Pedro. Gente que tengo aquí. Yo, por ejemplo, de amigos. Que solamente tengo 3, ¿no? Pero me entendéis. O estaría guay hacer una misión. Que, por ejemplo, la de Día Te Conquista. Torne a... Tenías una amistad con el Derby. Y ahora de repente, pues como que hay un cambio de bando. Yo sé que es muy infantil, ¿no? Si queréis verlo así. Pero... Pero, coño. Yo qué sé. Darle como un cambio de tuerca, ¿no? Que de repente seas aliado. O te controle, ¿no? Lo que sea. Como que... En la trama que le quieras meter. Me da igual. El objetivo que sea atacar al Derby. Aprovechando que tú tienes más poder ahora que él. ¿Sabéis lo que digo? Mira, Día Te Conquista 2. Y me da 5 regalillos de estos. Y parece que hay nueva misión. A ver, Día Te Conquista 3. A ver, ¿qué es esto? La galaxia es enorme y solo hemos explorado una pequeña parte. Deberíamos conocer mejor a nuestros enemigos y controlar más territorio. Explora 1000 estrellas y mejora el observatorio al 11. Ten 11 colonias. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. ¿A qué nivel estoy subiendo yo el observatorio ahora mismo? Al 8. Tócate la polla. Que quieren que lo mejore al máximo. Quieren que mejore el observatorio al máximo. Y mientras tanto que haga el qué? Esto. Vale, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? O sea, si yo hago así. Y le doy. Ah, hablando justamente de eso, ¿eh? Bueno, me tengo que ir a galaxia, ¿no? Y tengo que hacer esto, ¿no? Un momento. O sea, si yo hago así, por ejemplo. Y me voy aquí a CAF. Y digo visitar. Esto me cuenta como que he visitado una estrella, ¿no? ¿Tiene pinta? A ver. Si yo vuelvo a mi planeta. Vamos a comprobar si es así. Que por cierto, teniéndolo al 7. Creo que puedo meterme en un planeta. Ah, no. Me parece que he explorado 3. ¿Por qué? Porque me he metido a mi propia galaxia primero. O sea, si yo hago así. O me está contando también cuando he vuelto. O sea, me ha contado lo de las dos visitas a la galaxia. Y luego cuando he vuelto a casa. Es decir, ahora me tendría que contar 5, ¿no? ¿Por qué me he metido a galaxia y luego a esto? ¿O no? A ver. No, vale, vale. Ok, pues no sé cómo va entonces. Vale. Pues nada. Esto ya simplemente. Ahora sí que es esperar 100%. Ahora es simplemente. Pues eso. Intentaré, ya digo. Ir sacando chips a lo largo de. De todos estos meses. Porque van a ser meses. Volveré para el evento de Halloween. Muy probablemente. Yo estaré ya, digo. A diario. Probablemente ya no ayudando a mis amigos. Porque ahora mismo no hace falta. Pero sí que. Ya digo. Intentaré. Bueno. Ir mejorando ya no solo los edificios de la. De esta zona. Sino. También los de las colonias. Que ya digo. A mí no me importa likear donde tengo las colonias. Porque ya ves tú quién me va a atacar a mí. Que soy un don nadie, ¿no? Que fuera a lo mejor el Rubius o yo que sé. Hola, soy Germán. Algunos de estos de super tochos hispanohablantes. Pues dirías tú, coño. Voy a tocarle los huevos. Pero claro. Siendo un mindundi. Pues qué mal le da a la gente, ¿no? Pero bueno. Ya digo. Es que no sé. Yo creo que ya hasta. Septiembre. Octubre. Si meten algún evento nuevo. Pues ya digo. Os avisaré. Iré contando qué tal voy. Veréis también el avance de Chips. Que también es importante. Y nada más. Misión muy muy larga. Se viene ahora. Y tampoco quería hacer un vídeo muy largo. Porque es que tampoco hay mucho más que sacar realmente. O sea. No hay. No es que digas tú. Hostia. Dios mío. Tengo que hacer esto, esto, esto. Lo otro. No. Es que no hay más que sacar. Entonces bueno. Os hago este vídeo. No llega ni a 15 minutos. Pero es que es lo que digo. No. No podemos sacar más de donde no hay. ¿Sabéis lo que digo? Entonces bueno. Lo que sí que haré será intentar. Ya digo. Mejorar los hilos. Porque no sé. Cuánto tendré que gastarme para el. Nivel 8 de observatorio. O sea. Perdón. Para el nivel 11 de observatorio. Y mucho menos. Cuánto. Ya no solo tendré que gastarme. Sino cuánto tendré que esperar. Porque esta mejora al 8. Eran 3 semanas. Menos mal que me dio el venazo. De ponerlo hace ya. Pues ya digo. Una semana. Semana y media. Pero bueno. Ya digo. No le prestaré mucha atención a esto. Al observatorio. De hecho. Vamos a ver. Voy a comprobar una cosa. Así alargo un pelín el capítulo. Pero voy a comprobar 247 horas. Entre 24 son 10 días. Pues semana y media. Más o menos. Entonces. Bueno. Fijaos. Esto ya se me va. Hasta cerca de. A ver. Si es semana y media. Si se me va a finales de agosto. O sea. Que imaginad. Y luego tengo que subirlo. Otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. O sea. Una puta locura. Pero bueno. Eso ya digo. Ya no lo veréis. A menos que ya digo. Duren lo suficiente. Como para que llegue el evento de Halloween. O llegue otro evento antes del de Halloween. Y veáis el. Lo del observatorio. Pero ahora mismo. Pues ya digo. Mientras tenga misiones. Por mi bien. Porque así. A mi me dejan. Haciendo cosas. Y cosas. Y cosas. Y cosas. Y a lo mejor. Para cuando tenga el nivel 11. De observatorio. O para cuando esté. Mejorando el nivel 11 de observatorio. Yo me pongo a explorar las. Las. Estrellas. Las mil estrellas. Pero ahora mismo. No. No. Me resulta necesario. ¿No? Como tal. Así que bueno. Dejo el vídeo por aquí. Lo siento mucho. O sea. Tampoco. Es que ya digo. No puedo sacar más contenido. Si no hay guerra. Tampoco voy a atacar por recursos. No voy a hacer nada. No se puede hacer nada más. Simplemente he terminado la misión esta. De 10 de conquista 2. Y ya está. Ahora. Pues ya digo. A esperar. Pero mucho. Mucho tiempo. Y ya digo. A ver si van haciendo. Guerras. A lo largo de. De lo que queda de año. Y puedo llegar. Ya no solo a las 20 bases estelares de nivel 8. Que ya digo. Eso me la pela. Porque tengo a Firebit. Sino también. Sobre todo. La medalla de coloso. Que intentaré llegar. Antes de llegar yo a los chips. Si llego yo antes de llegar yo a los chips. Pues os digo. Mira. He comprado la medalla. Vamos a mejorar el coloso. Y a tomar por culo. Pero ahora mismo. Pues parece que no. Que parece que. Yo no sé si le habrán metido nueva esta misión. Pero a mí no me suena de haberla visto en los vídeos de Lito. Así que. Bueno. En fin. Nos vemos. Yo que sé. En unas semanas. Supongo que en septiembre. Bye bye. Bye bye.